India podría cerrar, ojalá que hayamos cerrado esto de las dos millones de vacunas antes de que India haya decidido también ya no exportar sus vacunas, sus Covaxin, lo del mecanismo Covax que ya sabemos, ¿verdad? Que cómo nos quedó la oreja, por decirlo menos, ¿verdad? Entonces, digamos, la posibilidad de que haya vacunas, nosotros, por ejemplo, que nos vayamos a vacunar, como digamos que va a pasar probablemente fin de año o más. No, pero con suerte nosotros, vos decís nosotros por la edad. Nosotros te digo, claro, nosotros, claro, nosotros que somos jovencitos todavía. Claro, no hay posibilidades, ni este año ni el siguiente, como viene... Por eso, entonces digo, si alguien tiene para pagarse y efectivamente se puede en algunos estados, por ejemplo, en Estados Unidos, vacunarte, es lógico, o sea, es una inversión, ¿por qué no se va a ir? O sea, yo no entiendo por qué tenemos que hacer un escándalo porque la gente que tiene plata se va... Qué triste que en un país como este, lo que no tenemos para pagar, no nos podamos ir, ¿verdad? Pero bueno, justamente para hablar qué hay de cierto sobre este tema, está con nosotros Hugo Fernández, el expresidente de la Asociación de Agencias de Viajes del Paraguay. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buen día, Luis, ¿cómo estás? Patricia, Fito, un gusto. Bueno, primero, ¿cómo es el tema, Hugo? ¿Existe realmente esto que le llaman turismo-salud? Es decir, vos podés programar un viaje, te vas a un estado, no sé, Florida, y efectivamente te podés vacunar y volver. Bueno, el turismo de salud siempre existió. Ahora lo que se está mal llamando es el turismo de vacunación, por este tema puntual, porque eso es lo primero que debemos aclarar. Lo que hay que tener es la visa para estar en Estados Unidos. El tipo de visa turista que nosotros conocemos, como la B2, por ejemplo, entre uno de esos ítems, permite visitar Estados Unidos para tratamiento médico. Y eso es lo que te hace, te da la posibilidad de acceder. Cosa que en este momento para nuevas visas no está habilitado, la embajada no habilita el otorgamiento de nuevas visas, entonces ahí ya limita la posibilidad de viajar a Estados Unidos a quien ya lo tienen o van a renovar. Entonces, ¿qué es lo que existe? Son viajes normales, como siempre han existido, donde ciertamente ahora, a través de la prensa se ha sabido, a través de casos que ya han ido, se escucha de que hay gente que viajó y logró vacunarse. Y Estados Unidos, por política, define que cada estado establece sus delineamientos. Algunos estados exigen residencia, solamente para residentes, otros no. Algunos estados ya están vacunando en cierta franja, otros no, y así cada uno con sus particularidades, ¿verdad? Eso hace que la gente tome como opción, digo, bueno, estoy acá en Paraguay esperando el milagro, mis padres están acá con más de 70 años esperando el milagro o intento llevarles allá para vacunarles y trato de, o para intentar, porque hay que aclarar, nada es seguro. Acá no hay un turismo oficial o un viaje oficial garantizado. No, hay que comprar un paquete que incluye la vacuna. De ninguna manera, y quien lo hace, por favor, atiendan, eso no se puede realizar. Nadie puede prometer vacuna. O sea, ninguna agencia, por decirte, el paquete de vacunación en Miami, por ejemplo. Ninguna, ninguna. Es absolutamente falso lo que alguien diga que las agencias están prometiendo, por lo menos las agencias serias, digamos, ¿verdad? Están prometiendo un paquete que incluye vacuna. Eso es imposible. Hugo, leía que hay algunos artículos de la visa que otorga el gobierno de los Estados Unidos que justamente establecen qué se puede hacer como turista. ¿Qué hay respecto a la vacunación? Eso explicó justamente de entrada. Sí, pero ¿cuáles son esos artículos y qué dicen aproximadamente? Están en los portales de la embajada, ¿verdad? Los tipos de visa que existen y si ustedes se fijan, con gusto después les paso, el tipo de visa B2 entre sus ítems establece claramente que uno puede viajar para tratamiento médico. Esa es una realidad. O sea, por eso hoy lo que ya no hay, o sea, no está dando la embajada, son esas visas. Claro, correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada estado de vuelta decide, yo voy a vacunar a quiénes, al que está, al que viene o al residente. Esas son las variables que hay. Uy, sí. Después, sí, perdón. No, no, adelante, adelante. Después existen muchas variables, ¿verdad? Uno empieza a escuchar ahora, la verdad que hay infinidad la cantidad de historias que uno encuentra de alternativas que existen o de situaciones que se presentaron para conseguir la vacuna. La más común, y por eso la compartimos, es la que, como tanto es el canal, los cantos son los canales a través de los cuales están vacunando, ¿verdad? La farmacia, la cadena de supermercados, en todos lados, y la verdad que tienen suficiente cantidad, que asignan cierta cantidad de vacunas por local. Y allí hay una particularidad, ¿verdad? Están todos los distintos tipos de vacunas y ellos como que son selectivos. Yo me quiero vacunar con la Pfizer. Y cuando se acaba el lote de la Pfizer, la gente sale de sus líneas a esperar el siguiente turno con esa. Entonces, quedan cupos libres y casi te diría que esa es la especulación que se hace de las personas que están ahí presentes a aprovechar un cupo libre de alguien que no se vacunó para recibir porque ellos no pueden volver a guardar esa vacuna y necesitan usarla. Y hay que quedarse un periodo de tiempo suficiente como para una segunda dosis. Aparte de haber logrado la primera, sí, automáticamente ya te hacen lo que se llama un appointment o un agendamiento para la siguiente dosis. Ahora, Hugo, te hablan medio de la ignorancia mía respecto a estos viajes que la gente hace. ¿Ustedes dan algún tipo de recomendación? ¿Qué sé yo? Te dicen, o le dicen a la gente, mira, en la Florida o en Texas o en California, en estos estados es mucho más fácil vacunarse, por ejemplo. ¿Hay esa recomendación? Es información oficial, Patricia. Es información oficial, estará en los portales. Con muchísimo gusto le voy a pasar porque tenemos que saber, no podemos confundir. ¿No puede ser un secreto tampoco eso? Nos puede sorprender. Claro que es variable día a día como en todo, ¿verdad? Lo que sabemos es que en ciertos estados, ni lo quiero nombrar porque si no la gente ya dice, esta persona nombró esto y tal vez esté cambiando en este momento. Pero claramente hay estados donde te dicen, vos estás acá porque ellos parten del principio de que al sobrarles, entre comillas, vacuna, no quieren que esté alguien sin vacuna. Aparte, si identifican a alguien en situación de riesgo, ellos lo quieren vacunar. Entonces, hay estados que te dicen, si vos estás por acá, cualquiera sea el motivo, y yo tengo la vacuna, vení, lo hago. ¿Mucha gente está viajando? Te diría, ¿mucha gente desde qué punto de vista? Porque la capacidad de traslado... Por ejemplo, sabemos que se había casi paralizado el tema de los viajes. Entonces, por decir, a partir de un cero, antes de que se diera la vacuna, viajaban tanto y ahora están viajando tantos. Los aviones con destino a Estados Unidos están llenos. Te diría desde ese punto de vista que es un éxodo. Eso sucedió ayer, la prensa estuvo en una salida de un avión lleno, lastimosamente con información, tampoco que no es tan cierta. De verdad, como hay cosas ciertas, hay cosas no ciertas, yo aprovecho para mencionar, menciona que la ministra Ángela Herriola viajó, por ejemplo. Y no es cierto. No, no es cierto. Está acá en el país. La publicaron con una foto y todo, y una maleta, cuando en realidad ella aparentemente acompañaba a unos parientes al aeropuerto. No es, claro. Y la publicaron y la deja mal parada, pero algo no es cierto. La pueden llamar ahora, estará en su casa, imagino, hoy domingo. Un saludo a Ángeles, que está mirándonos desde la casa. Porque en realidad hay que tener cuidado con esa información. O sea, acá no hay nada raro. Insisto, no se puede ofrecer turismo garantizando la vacuna. Es antiético, no puede ser. ¿Cuántos vuelos salen por día a Estados Unidos? Todos los días hay vuelos, hay líneas aéreas que tienen vuelos directos, dos frecuencias a la semana, otra que tienen todos los días, y hay otras que, dependiendo del lugar por donde hacen escala, pueden acceder o no a Estados Unidos. Viste que Estados Unidos tiene la restricción, por ejemplo, de lo que van vía Brasil. Entonces, ahí hay restricciones. Después, las líneas. Pero, básicamente, hay todos los días al menos una frecuencia. ¿Y hay algún destino final, hubo, perdón, un destino final que sea Rusia, por ejemplo? Porque se habló en algún momento que Rusia estaba buscando turistas para... Lo que hay es un punto de llegada que la gente le cita a Miami, ¿verdad? Y desde ahí, porque Miami, en particularidad, particularmente Florida, restringe la vacunación a residentes. Pero desde ahí, alguien consigue una cita, porque esto es todo abierto. Vos ve y decís, quiero, acá en esta farmacia en Texas, están vacunando con la Johnson & Johnson, y yo me puedo agendar para dentro de una semana. Existe eso. Lo podemos hacer ahora. Entonces, desde Miami, la gente trata de acceder, oye, es mucho más simple que ir desde acá, y hace base ahí para poder lograrlo. Pero, por supuesto, lo más aspiracional es la Johnson & Johnson porque implica que vos ya te vacunaste y podés adelantar el regreso, si no, el viaje se torna oneroso y largo a partir del tiempo que tenés que quedarte para esperar la segunda dosis. Aún así, te leía en última hora, creo, decir que es más barato ese viaje que tener que pagar una terapia intensiva acá. Y en este momento, en cualquiera de los casos, es más barato y podemos hacer los cálculos, Vito, no hay secreto. Pero, hablando con amigos y todos sabemos acá, todos lo hemos sufrido, por cerca o por lejos, hay amigos que justamente ayer me decían, después de leer esa nota, me decían, Hugo, yo soy un bendecido porque me tocó la última vez intubado y todo, la peor parte, me tocó cuando todavía había medicamentos. Yo no hubiera podido enfrentar eso. Y esta es la realidad que hoy estamos viviendo. Es casi una desesperación, no solamente por uno mismo, como decían jóvenes como ustedes, ¿verdad? Por los familiares. Imposible estar esperando un milagro acá cuando vuelve a tener, gracias a Dios, por ahí aislado todavía a un abuelo, a una madre y esperando, ¿qué? Si acá, al lado de la frontera, vos estás escuchando también con conocidos que te dicen, no, nosotros ya estamos todos vacunados. La verdad que es un momento de inflexión, ¿verdad?, entre la realidad de nuestro país y la desesperación de la gente. Estamos hablando de cuánto tiempo con la persona que logra obtener la primera dosis, ¿cuánto tiempo debe quedarse para la segunda o debe volver a hacer un viaje? Hay gente que va, logra la vacuna, vuelve y después regresa para la siguiente vacuna. Hay gente que va y ya establece un periodo mínimo de 25 días, esperando que si consigue la de dos dosis, se vacune y espera ya el tiempo allá para no reingresar, volver y después cada vez... Todo es cuestión de números y que le resulta más práctico. Lo cierto es que, habiendo en muchos sectores aprendido o no hemos venido a trabajar online, como se dice, más de uno dice, prefiero seguir estando allá y teniendo la posibilidad antes de seguir esperando acá desesperado para que no nos toque... Como también existe el riesgo que vayan y no consigan la vacuna. Aclaremos eso, por favor. Aclaremos eso porque si no es una falacia de vuelta decir que esto es asegurado. Digamos que es una oportunidad ante la necesidad o tal vez la desesperación, como bien explicaba Luis recién. ¿Cuánto cuesta más o menos un pasaje? Bueno, como todo en las líneas aéreas, esto no es de ahora, es histórico, es una cuestión de oferta y demanda. En este momento, viajar hoy mismo en un lugar que pueda haber disponible te sale 1.300 dólares. Programar un viaje para dentro de un mes, podés conseguir en 700 dólares. O sea, hay una variabilidad ahí de acuerdo a la ocupación y la demanda que depende del momento en el que uno genere la reserva, Luis. Ahora, es probable que esto se vaya ampliando, Hugo, porque hoy es Estados Unidos. Sabemos que ahí cada estado decide su política. Pero probablemente pasará también con los otros países del primer mundo que ya hayan inmunizado a la mayor parte de su población y que eventualmente tengan la posibilidad de ofertar de que vos compres la vacuna en una farmacia y que en el tercer mundo vayamos masivamente a ir a vacunarnos afuera. Y es la realidad. Buen punto este, Luis, también. En el conocimiento que hasta ahora tenemos, no se paga por la vacuna en Estados Unidos. No. No es gratis. Se puede pagar por la gestión de que te apliquen la dosis eventualmente. Pero si alguien te dice, sale tanto la vacuna, es mentira. Allá es gratuito. Sí. Puede que haya un gasto administrativo mínimo. Puede, sí. Y insisto, las condiciones o las características para ir a Estados Unidos son las difíciles. Verdad, tenés que tener visa. Porque si alguien también, aprovecho el espacio para mencionar, si alguien viene y le dice, yo te garantizo, andate, te vende el pasaje o te vende el paquete y no te contó que te ha vencido la visa, tenés que gestionar por tu cuenta, hay que tener cuidado. Porque la embajada claramente hoy no está otorgando visas nuevas. En el mejor de los casos, está renovando visas vencidas dentro del periodo anterior de 48 meses sin entrevista. Esa es la oportunidad o la ventaja o la ayuda que está dando la embajada, digamos. Pero tampoco le renueva a todos, ¿verdad? ¿Perdón? La renovación también no se le da a todos. Tampoco a todos. Muy buen punto. Hay que hacer un pedido de emergencia y justificar el motivo. Que no tiene que ser por querer vacunarte por COVID. Y definitivamente no. O tiene que ser para ir a hacer un tratamiento médico, claramente. Claro. Para aclarar, ¿verdad? Pues esto va a llevar todavía, es decir, de alguna manera oxigenó un poco. Digamos, uno está viendo de repente el lado positivo, ¿verdad? Oxigenó el servicio de agencia de viaje que estaba prácticamente parado, ¿no? Y es como empezó así a latir lentamente, ¿verdad? Con una infinidad de consultas. Insisto con esto, la gran cantidad de consultas viene de gente que en la desesperación quiere conseguir la visa para ir. Y ahí es donde tenemos mucha preocupación y advertimos a las personas de que tengan mucho cuidado con ofertas que puedan recibir prometiendo algún tipo de visa o seguridad. Pero sí ha generado un movimiento de consultas impresionantes. Hoy limitado por la capacidad de oferta que tienen las líneas aéreas, te diría. Porque está realmente full esto, ¿verdad? No solamente... O sea, acá no hay un título, me voy para vacunar. O sea, el título ni siquiera es turismo de vacunación. Es un viaje... Ah, un viaje. Es un viaje, punto. Ah, un viaje. Hugo, de paso, ya que estás con nosotros, ¿cómo ves la perspectiva de que vaya recuperándose esto? Por decirte, mucha gente que obviamente no salió de vacaciones, salvo aquello que se ha arriesgado en el Brasil y esta es la historia que tenemos. Pero muchos, digamos, esperan después de dos años, digamos, de pandemia, finales de este año sí poder pegarse algún escape, volver otra vez a respirar, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna proyección que ustedes estén viendo de que se vuelve a movilizar otra vez, digamos, la venta de paquetes turísticos? Sí, así es, Luis. Nosotros en este tiempo hemos aprendido bastante, juntos hemos aprendido todo. Ustedes recordarán que al comienzo, y claro, todos lo que priorizamos es la salud, porque fuimos vistos como los malos de la película que traían a los... Sí, a los infectados. A los infectados, ¿verdad? O sea, hemos aprendido mucho, entre ellas, entre los aprendizajes que tuvimos es saber que los protocolos, tanto de acceso o traslado, no generan contagio. Haber corregido ahora el protocolo de ingreso al país para que ya presente un test negativo, quien va a embarcar al Paraguay, es más que seguro. O sea, no se conocen de personas que haya, por lo menos los registros que vemos de migraciones, vigilancia de la salud, no se conocen registros de contagios que haya. O sea, sabemos que el viajar hoy es seguro. Entonces, depende del destino que uno ofrezca, ¿verdad? Destino como el Caribe, destino como Estados Unidos. La gente está combinando lo que acabas de decir. Dice, bueno, nunca me fui a X lugar, que siempre me quise ir. Las Vegas, vamos a vacunar. Y Las Vegas vos lees en todos lados y dices, acá se vacuna. Tal vez hasta yo diría que ellos también están aprovechando para traer el turismo. Claro, lógico. Porque Las Vegas te dice, acá vengan, el que está se vacuna. Lo que uno lee dice eso. Entonces, la gente dice, bueno, aprovechemos, hagamos un viaje a cualquier lado, donde también combinamos esta casi necesidad de salir que se tiene. Hugo, muchísimas gracias. A usted.